La siguiente actuación, un disco que van a patinar Alexandra Rodríguez y Aris Maestu, ambos patinadores internacionales en la pareja Junior. Un fuerte aplauso para ellos y esperemos que os guste. La siguiente actuación, un disco que van a patinar, 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 ¡Gracias! Un fuerte aplauso para esta joven pareja de patinadores a la que desde aquí damos mucha suerte y esperemos que entrenen mucho y muy duro para llegar a los Juegos Olímpicos.